gente buenos días número 1 quiero darle las gracias a esos casi 700 seguidores en la página de youtube de verdad estoy bien contento por eso esa página se creó para que mi hija y mi familia la puedan ver y yo cuando llega viejito poder disfrutarme esos vídeos y ya vamos por 700 así que vamos bien así que vamos allá para el mundo para ahí llegando el corillo llegar mira, aquí creo que es Nelson, creo que es aquí seguimos por aquí, quién más viene, mira, viene el grupo entero por ahí para arriba vamos allá el Trini mira, mira, ese es mi pana Tato y quién más, nada más y nada menos que el Oso y obviamente pues tengo que salir yo también en la cámara, ¿qué es que es? mira qué belleza estamos aquí en Palominito, esto sería lo que era Palominito antes primero dímelo dímelo Lalo, dímelo dímelo i hasta que por fin se nació Aquí, aquí, mirá pa' ti, que esto Mira, mira, mira esto, mira esto, mi pana, guau, casi ya Ya estamos llegando a Culebra, y ven, esta es la entrada de Culebra, verdad, cuando vienes de la isla, el callo que ustedes ven, a mano izquierda, es Callo Lobo, y el callo del lado derecho es Callo Lobito, así me dijo mi vieja que se llama, yo no tengo ni puta idea, pero bueno, ahí vamos Culebra Este es hermoso aquí Miren esto, miren esto Ay, 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 otra vez, buscando joder el jet ski Miren que preciosura Mira, me encontré una sirena Miren este sitio, que belleza Mira, yo quiero enviarme un saludo A Calla y a Sara, de la bicicleta Y a mi pana Héctor, el subjetivo Y compañero de trabajo, que es la mejor televisión, pronto recuperación A Marisa Rosada Y a todos los que ven mis videos, gracias, gracias un millón Gracias por apoyar la página Y miren, que ustedes saben ¿En dónde más? Ok, estamos en Luis Peña, miren como está esto Esto está lleno, lleno, lleno Para no decir empaquetado, porque la otra vez me criticaron Mira, aquí les tengo algo, miren A estos que están aquí, en vez de la familia en el muelle Les vamos a decir, la familia en la sombra El grupito de la familia en el muelle Ah, ok, está bien Entonces este es Ah, madre, tanto nombre Si los dos jetkis son iguales, para joder Saluden ahí muchachos, vienen, vienen Vamos para la página Saluden por ahí, saluden, mira Vienen, hacia Eso Ahí estamos Mira este pendillo, mira este pendillo Es la que hace el mamito, todo bien ¿Qué tú sabes? Cuéntalo, cuéntalo ¿Qué tú estás pidiendo? Tienes el silbiente hoy, la doña cabe Viene, viene, saluden aquí, saluden Eso Bien, saluda, saluden ¿Cómo están chicas? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien ¿Qué ha pasado? Espera, 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 con una camisita de safadera ¿Vas para Tampa? Sí Vamos, para allá vamos a estar Buenas Bien, saluda, saluden ¿Qué ha pasado, güey? Güey 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 Tienes, viene, viene el vigilante El señor Hector Y no es el de la chuleta Güey 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 ¡Espera! ¡Dímelo! En Culebra, pasándola en la madre, como siempre. Ya mismo este puente se nos cae encima. ¡Qué moveros! Bien, es que estamos llegando a lo que vendrían siendo las piscinas naturales de Culebrita, pero el hedor se siente bastante fuerte. Dicen que está lleno de salgazo. Vamos para allá para que ustedes lo vean. El salgazo está en la entrada de una de las piscinas naturales y créanme que el hedor es... ¡Candela! Hoy estamos en el puto mierdero, porque no es el puto paraíso. El salgazo tiene esto aquí, pero con una piscina sabrosa, sabrosa. Dímelo Leo, ¿cómo estuvo esa caminata? Buena. Pero valió la pena lo que vimos allá atrás, ¿viste? ¡Giii! ¡Mira quién está aquí! ¡El nege lindo! ¡Está gozando en Culebrita, mande! ¡Mira! 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 que Santi no vea esto porque empieza a joder va a ser con el pana tuyo bueno ya estamos en Luis Peña nuevamente y ya estamos a punto de arrastrar para ir a sacar los jetkis y salir tempranito este es lo que les tengo, este es lo que les tenga como siempre buscando a joderas de aquí miran esto, miran esto, miran que es allá y como verá disfruteo no 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 no